Es una bomba que está a punto de explotar. Mi visión de Javier Mele es que él es un kamikaze. No es el típico político que se amolda a la situación con el fin de ganar votos. La mayoría de los políticos son mentirosos, son ladrones, poca lucha, buena vida. Si no quieres volver a sufrir el ajuste, entonces no vuelvas a votar socialismo. Ponerte en términos prácticos, porque mucha gente tal vez no esté familiarizada con la situación de Argentina. Yo no soy argentino, pero sí que sigo muy de cerca la situación de ese país por gente que conozco, por amigos que tengo. Y porque he visto lo que ha ocurrido con Javier Mele en los últimos años en las redes sociales. En ese momento Argentina tiene una inflación del 143%. Esos son los datos de hace un mes, pero los datos actualizados lo que indican es que hay una inflación diaria del 1%. Si nosotros entendemos que la inflación es un interés compuesto, si estamos hablando de un interés diario del 1%, entonces la inflación anualizada del 1% sería casi el 3.700%. O sea, 3.700% es algo brutal, donde tu capacidad de compra desaparece, donde tus ahorros se hacen polvo, y donde el valor de los activos denominados en pesos argentinos, el valor de los activos prácticamente cae en acero, que es lo que ocurrió durante el curranito del año, creo que 2001, en ese mismo país. Entonces, ellos están en ese timing, en ese momento, donde es una bomba que está a punto de explotar por la situación macroeconómica que ahora mismo hay. ¿Tú crees que realmente Javier Mele iba a poder cumplir todas las promesas electorales, o gran parte de las promesas electorales que prometió? Porque, por ejemplo, ya comentó que una de las primeras cosas que haría sería cerrar el Banco Central. De momento no lo ha hecho, dice que ya si eso lo harán más adelante. ¿Tú crees que va a poder cumplir la mayoría de cosas que prometió? Mi visión de Javier Mele es que él es un kamikaze, y te voy a explicar en qué sentido. Un kamikaze en el sentido en que él tiene una convicción profunda sobre lo que quiere hacer. Es decir, no es el típico político que se amolda a la situación con el fin de ganar votos, no. Es una persona que tiene una convicción y se va a ir a muerte con eso. Así se hunda. Lógicamente, si se hunde él es porque el país ya se ha hundido. Pero es eso. Para mí, Javier Mele, había un programa en los 80s que yo me veía cuando era pequeño que se llamaba MacGyver. Yo no sé si aquí lo había. MacGyver, me suena a que mi padre me había comentado algo sobre MacGyver. O sea, que estamos hablando de hace muchísimos años. MacGyver era un tío que cogía un palito y... Ah, sí, te hacía una bomba. Sí, eso. Mi ley es MacGyver. ¿Por qué? Porque he visto muchísimas cosas y no hay nadie en esa posición de liderazgo que sepa exactamente cómo funciona el sistema económico. Es decir, la mayoría de los políticos que tú te encuentras son hábiles en la política. Es decir, son mentirosos, son ladrones, poca lucha, buena vida. La mayoría de los políticos son así y ellos ascienden. Es porque lo que se necesita para ser exitoso en la política es ser eso. Pero él es bueno en economía, él tiene un conocimiento profundo acerca de cómo funcionan los sistemas monetarios, cómo funcionan las monedas y cuál es la correlación que existe en todo esto. Y ese conocimiento combinado con una convicción es lo que probablemente le llevará a intentar lograr todo lo que ha propuesto. Sino que aquí ocurre lo siguiente, como la situación de Argentina es tan grave, uno la podría asimilar a alguien que acaba de tener un accidente de tránsito y está a punto de morirse. Se ha roto huesos o se le rompió el vaso o tal. Pero entonces a él no le van a poner un yeso para curarle los huesos. A esa persona lo que primero le van a hacer en urgencias es intentar que no pierda los signos vitales. Será un código, creo que se llama código azul, en urgencias, donde intentan reanimarte, estabilizarte. Y cuando ya te estabilizas es cuando van, bueno, entonces ahora hay que operarle esto, ahora hay que ponerle tornillos aquí. Entonces ese es el proceso que va a vivir a Argentina. Ahora mismo ella está en urgencias, en emergencias. Tienen que estabilizarla, tienen que desactivar la bomba de relojería, que es una bomba de relojería monetaria. Por ponértelo en términos muy sencillos, la masa monetaria, que es la cantidad de dinero que circula en la economía, durante el último mes creció en la Argentina un 30%. Un 30%. Pero estamos hablando del peso argentino, un peso que no tiene demanda. Es decir, por ejemplo, los Estados Unidos de América pueden prácticamente imprimir toda la cantidad de dinero que deseen, porque la función de demanda de dólares es prácticamente inlimitada. Por eso ellos pudieron crecer su base monetaria durante el COVID y hasta la fecha, y la inflación llegó al 9%. Si en la Argentina se hace lo que hicieron en Estados Unidos, la inflación es del 500 mil por ciento, porque no hay demanda por pesos argentinos. ¿Por qué no hay demanda de pesos? Porque no hay confianza ni en la economía, ni en la macroeconomía, ni en la propia moneda. Entonces, lo que ellos, lo que ahora mismo están intentando hacer es estabilizar la economía. El gran problema es que el principal hándicap que tiene ahora mismo Argentina es la inflación. De allí vienen todos los demás problemas. La inflación tiene efectos rezagados. ¿Qué quiere decir? La inflación es una consecuencia de una oferta monetaria excesiva. Hay demasiados pesos. La oferta de pesos es muy superior a la demanda de pesos. Por eso se genera inflación. Pero como esa oferta exagerada de pesos ya se hizo, la inflación generada por ese exceso monetario se está viendo ahora mismo, pero la peor parte se verá durante los próximos 6 meses, 12 meses y 18 meses. Por eso, aunque hoy mismo Javier Milei redujera a cero la emisión monetaria, es como que tú enciendas una dinamita y ya la mecha está corriendo. Es decir, la mecha ya está corriendo. Lo que él va a intentar es que en el último minuto no explote la dinamita, pero la mecha, que es la inflación, ya está corriendo. Yo creo que en Argentina este año, en 2024, será inflación del 300%. Claro. Como tú sabes, tú no eres argentino tampoco, ¿no? Pero lo que yo veo desde fuera es que Milei, evidentemente, está aplicando un plan de choque, ¿no? Un plan radical, que es la única forma probablemente para tratar de salvar a Argentina en este momento. Pero mi duda es que es entre el momento en el que Milei comienza a aplicar esto, ¿no? Y en el que transcurre todo este proceso en el cual la inflación, como tú muy bien has dicho, va a ir llegando de forma progresiva. O sea, esto puede generar mucha inestabilidad social. Y al final la inestabilidad social puede derrocar gobiernos, ¿no? La duda, ¿no? El miedo que quizás puedan tener algunos argentinos es que más seguidores de Milei o que más confían en la palabra de Milei es que esta inestabilidad social pueda llegar a condicionar el resultado final, ¿no? De la política que está implementando o que quiere implementar Milei. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú crees que van a poder sobrevivir a esta parte? Yo pensaría que sí por lo siguiente, pero allí hay riesgos, evidentemente. Milei lleva años educando a la gente. Años diciéndole a la gente la emisión monetaria excesiva es mala, el gasto público exagerado es malo, vivir por encima de tus posibilidades es malo, la estructura del Estado es tan grande que no deja prosperar a la gente, los políticos nos están robando, los impuestos son excesivos. Entonces, lleva años. De hecho, tú le preguntas a cualquier argentino, ¿cuál es la causa de la inflación? Y te van a decir, la inflación es en todo momento y lugar un fenómeno monetario. Si tú preguntas eso en España, no lo van a contestar. Si tú preguntas esto mismo en Alemania, no lo van a contestar. Si tú preguntas esto mismo en Estados Unidos, no lo van a contestar. El único lugar del mundo en este momento donde la gente diría sin lugar a dudas, la inflación es en todo momento y lugar un fenómeno monetario, es la Argentina y esa es la labor que ha hecho Javier Milei, que es la gran batalla cultural y es la gran ventaja que él ahora mismo tiene como líder en su país. Que como ha educado tanto la gente en términos de cuáles son las consecuencias, no cuál es el resultado, porque el resultado la gente lo conoce, pobreza, inflación, un tamaño del Estado que es exageradamente grande y que entre más grande el Estado, más pequeño es el privado y eso empobrece en general, como ese trabajo ya está hecho, eso le da grados de libertad para realizar el ajuste. Es que el ajuste va a ocurrir, el ajuste es lo que ocurrió con el curralito, el ajuste lo hizo el mercado en el curralito y allí el ajuste es brutal. El ajuste ahora lo va a hacer el gobierno en cabeza de Javier Milei. Será brutal, pero de cierta manera será controlado, será un ajuste por diseño, no será una explosión descontrolada. Esa es la gran ventaja que yo siento que va a haber mucho dolor, mucha gente tal vez se va a ver perjudicada y muchas personas tal vez se van a desesperar, pero como el trabajo de educación, la batalla cultural se dio y se hizo tan bien, creo que eso le da grados de libertad para que la gente entienda, bueno, si no quieres volver a sufrir el ajuste, entonces no vuelvas a votar socialismo.